Música Las personas ya que empezó, suban ahora con Alba Como retirados, esperamos los pesados de Maldonado Escudos de lágrimas y escudos de castellanos al centro Escudos singulares en los blancos Escudos de lágrimas al centro Escudos de lágrimas al centro Escudos de lágrimas a los blancos Escudos de lágrimas al centro En nombre del Rey Nuestro Señor Rey de Castilla, de León, de Galicia y de Toledo Os anuncio a vos, Gobernador de Guadalajara, la mía presente Yo, Álvaro Valles de Minaya Me presento ante vos para hacer cumplir el acuerdo señal Entre mi señor y el vuestro Por mi señor, el Rey Alcuadir, descendiente del profeta Os digo que Mandinat Alfaray, llamada Guadalajara Es y será fiel a Mahoma Y nunca jamás reconocerá por Rey, Señor e infiel alguno Regresad pues con los vuestros Que esta ciudad permanecerá sellada para vos de cualquier capitán cristiano Por Cristo que pereció en la cruz y os juro que estas divisas y los emblemas de Castilla O que harán de las almeras que defendéis como vuestras Por última vez Gracias a ti está plantado un capitán castellano El nombre de Amparo Valles de Minaya Que porta tantas de paz Yo deseo convertir este llano en un casco de batalla Pero pienso en mi voz para asistiar esta muralla Algozada con el recuerdo de muchas generaciones de leales musulmanes Diciendo documentos de paz Solo deseáis mantillar el nombre de Alá Por el Rey Nuestro Señor los Alfonso VI Rey de Castilla, de León, de Galicia, de Toledo Os pido que me busquéis en vuestras razas las cartas que se dio el honorable Amparil Las que os abren a quien queréis A este que os habla la ciudad de Guadalajara No entiendo vuestra venta inciente Es una mujer de su piel y de Alas, Rey y de Alá Temblan todos, tal que vibran estos timbales de guerra Y ser temerosos de la justicia de Alá Y actualmente vuestra venta en la marchada encarnada Así marcharéis todos nuestros hacia el desierto Por Castilla, de Señor Que alzare con mi mano y esta justicia de Dios Séllalo, bendito Y sufres una lluvia invernal que desde aquí os ahorrará Alquilo, lanzad los soldados contra estos comandos infieles ¡Atacad los soldados contra estos comandos infieles! ¡Atacad los soldados contra estos comandos! ¡Atacad los soldados contra estos comandos infieles de alza ¡ Senate y anywhere! ¡Alejad los dedos! ¡Nuestras tropas salen a la tierra de la uraña! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Colado! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Eso es donde os ganan vuestros sabores! ¡Volvéis a disparar! ¡No dejéis que unas máquinas cristianas nos avasalle! ¡No tenéis el valor suficiente para bajar con vuestras tropas aquí! ¡Y enfrentad para las palabras! ¡No nos estamos prestados para la perdida de la guerra! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡No tenéis el valor suficiente! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡No tenéis el valor suficiente! ¡No tenéis el valor suficiente! ¡Volvéis a disparar con vuestras juzgadas! ¡Alejad los dedos! ¡Alejad los dedos! ¡Estar para proceder! ¡No dejéis que barren los dedos! ¡No! ¡El de Minaya! ¡Tan pronto os retiráis! ¡Nadie es así! ¡No dejéis que esos perros infieles se acerquen a nuestra ciudad! ¡Avanza! ¡Arqueros! ¡Preparad vuestras flechas! ¡Que no olva tanto raro! ¡Aguantad! ¡A por ellos! ¡Que no quiere un infiel mío! ¡No dejéis una pereza sobre los hombros de estos infieles! ¡A por ellos! ¡Arqueros, aguantad! ¡Arqueros, aguantad! ¡Guardia ligera por los flancos! ¡Aguantad la fila de escudos! ¡Que no suban al terreno! ¡Que no suban al terreno! ¡Así, mis valientes, que retrocedan! ¡A la defensa! ¡A la defensa más allá! ¡Recuperad el terreno perdido! ¡Que no suban al terreno! Así, mis valientes, hacedles retrocederas a su campamento. Que no quede uno solo con vida. Muy optimista fue el gobernador. Habéis saltado la palabra que dio nuestro señor. Mi palabra está en el caud de Haddad. Y es la cruz de nuestro señor. No voy a entregar una ciudad a visitar. Soldado, el señor está con nosotros. Alá está con nosotros. Apodéntos. Aguantad el filo de escudo. No dejéis avanzar. Avanzar. Empujar. Aquel que dé un paso a la vanguardia. Será justiciado con una propiedad. ¡Cristiano, no da lástima a vuestros hombres, mis hombres están dispuestos a morir por el Señor, retiraos y salvar algunas vidas, o hará que ningún perro infiel llegará jamás a este acorde! ¡Eso lo veremos! ¡Avanza! ¡No retracidáis! ¡Avanza! ¡Lalo! ¡Aprovechad que sus vidas están desmarazadas! ¡No dejéis una comida! ¡Lanzad vuestros nardos! ¡Lanzad vuestros nardos! ¡Lanzad vuestros nardos! ¡Lanzad vuestros nardos! Ahora restaremos donde les quería. El enemigo huye, el enemigo huye. 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 El enemigo huye, el enemigo huye. 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 El enemigo huye.